Cada noche nacen en ti una new woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, a touch of magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate, feel the night. Swine, by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman. Sunset style with blind effect. Quiet man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion. Tranquilidad, que no quiero venderte absolutamente nada. Solamente quiero que retengas esta pregunta que te voy a lanzar a continuación. ¿Comprarías estos productos que te acabo de anunciar? En esta colección de vídeos, como te expliqué en la primera entrega de la serie, vamos a conocer distintos procedimientos que posee una lengua cualquiera para crear o formar nuevas palabras, es decir, neologismos, con el objeto asimismo de conocer el origen de las palabras de nuestro propio idioma. Del procedimiento del que me voy a ocupar a continuación es de la incorporación de palabras extranjeras, un fenómeno del que todas las lenguas hacen al final uso porque, en mayor o menor medida, parece que no es suficiente con las palabras que posee una lengua en un momento dado, o con las palabras que, en nuestro caso, hemos heredado del latín y hemos creado a partir de ellas. En un mundo tan hiperconectado como el actual, además, parece inevitable contagiarse de las palabras de nuestros vecinos, jean, email, trailer, jeans, y parecen, además, muy rentables en el ámbito comercial o empresarial, y en el publicitario también, evidentemente, entre otros. Es este un asunto que despierta normalmente una enorme controversia. ¿Deberíamos o no deberíamos utilizarlos? Si tú tuvieras ocasión de decidir en una más que hipotética consulta a todos los hablantes de una comunidad lingüística, ¿extranjerismo sí o no? ¿Qué opinas? Si eres de los que marcarías sí, estás de suerte. La adopción de voces extranjeras es un recurso fundamental en cualquier lengua, usado eso sí con moderación. Y es un recurso fundamental porque es necesario admitir que una lengua por sí sola resulta muchas veces insuficiente por sus propios procedimientos para conformar el léxico necesario para referirse a las realidades más variopintas. O, si lo prefieres, después de un contacto cultural, a veces resulta inevitable adoptar algunas de sus costumbres, sus técnicas, sus modas y también, por supuesto, sus palabras. Te sorprenderá saber, por ejemplo, que hay más palabras tomadas de lenguas extranjeras de lo que nos pensamos. De entre las que aparece una izquierda, ¿sabrías decir cuántas son genuinamente castellanas, es decir, heredadas del latín o formadas a partir de voces heredadas de esta lengua? En efecto, ninguna. Todas estas palabras, por más que algunas resulten archiconocidas, fueron adoptadas por nuestra lengua en algún momento de su historia. Pues muchas son las que, en mayor o menor medida, han contribuido compartiendo sus voces, compartiendo sus palabras, que fueron asimiladas por nuestro caudal léxico. El latín hablado en la península ibérica, que después, con el paso de los siglos, ya sabes, acabará convirtiéndose en el castellano que hablamos hoy, adoptó innumerables palabras de las lenguas habladas por los indígenas, por los habitantes autóctonos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Lenguas estas que se conocen de manera común, comúnmente, como lenguas praromanas, como el celta. Ya sabes que una de estas lenguas praromanas es el vasco euskera, del que el latín también tomó no pocas palabras, aunque como es una lengua no extinta, se puede comprobar que el influjo en realidad fue mutuo. Años más tarde, a finales del siglo V d.C., la caída del imperio romano conllevó el gobierno de un nuevo pueblo en la península ibérica, un pueblo, en este caso, de origen germánico, los visigodos, quienes, aunque abandonaron su propia lengua en favor del latín, que en este periodo se denominará latín visigótico, fueron responsables de la adopción por parte de éste, del latín visigótico, de algunas palabras procedentes de su propia lengua, de su lengua original, de la lengua germánica, normalmente palabras relacionadas con el ámbito de la guerra o de la ropa. Los visigodos, por supuesto, ya sabes que fueron desplazados por los árabes que llegaron en el año 711 y se quedaron nada menos que un milenio. En este tiempo, por supuesto, nuestra lengua tuvo oportunidad de tomar, de adoptar muchísimos arabismos de los campos más variados. En este momento es en plena edad media cuando podemos admitir, en un momento dado, indeterminado o más o menos indeterminado, que el latín ya se parecía poco al latín original y se empezó a parecer más a nuestro moderno castellano. Pero no es la única lengua que surge entonces, que surge en ese momento. También lo hicieron otras lenguas romances peninsulares, como el gallego, el catalá o el portugués, de las que el castellano también tomó bastantes vocablos. Por cierto, ¿de qué lenguas hemos adoptado palabras desde entonces, a partir de ese momento? En el siglo XVI, el castellano, que ya se consideraba en ese momento una lengua madura, toma incontables palabras de las lenguas indígenas o amerindias habladas por los habitantes autóctonos de América, tras ser descubierta esta por los europeos. También del italiano, pues algunos territorios de la península itálica estuvieron al servicio de la corona de Aragón, sobre todo términos relacionados con la guerra, con la navegación o con las artes. O del francés, lengua que llegó nutriendo al castellano de voces desde la Edad Media, gracias sobre todo al Camino de Santiago, o más recientemente debido a distintos factores. Mientras que hoy, qué duda cabe, la lengua de la que importamos más palabras es el inglés, ya que actualmente es los Estados Unidos de América el país hegemónico del mundo. Sin olvidar también, por supuesto, que podemos considerar préstamos los cultismos o latinismos, es decir, las palabras tomadas del latín por parte del castellano, cuando ya no era latín, sino castellano propiamente dicho. Algo que viene ocurriendo desde la Edad Media, aunque el momento en que más latinismos se adoptaron fue entre los siglos XVI y XVII. Así que, como ves, los extranjerismos han sido fundamentales a lo largo de toda la historia de nuestra lengua. Vamos a fijarnos ahora en algunas consideraciones de tipo normativo. La RAE distingue dos tipos de extranjerismos. Por un lado están los que no necesitamos o son superfluos, porque ya disponemos en castellano de palabras con las que referirnos a esa realidad y por tanto son completamente inútiles. Seguramente son muy cool y muy chic, pero completamente inútiles. Y por otro lado están los que sí necesitamos, bien porque su uso en la lengua está muy extendido, bien porque no existe ningún equivalente en español. Aquí la RAE sigue o propone dos tipos de criterios. Que sigamos escribiéndolos y pronunciándolos en castellano como se hace en la lengua original, por un lado. Ahora bien, en ese caso es necesario recordar, o mejor dicho, hay que saber que es obligatorio escribir el extranjerismo entre comillas o si estamos utilizando el ordenador o haciéndolo a ordenador, en cursiva. El segundo criterio que se emplea o que señala la RAE es que los adaptemos. En este caso podemos adaptarlos de dos formas distintas, modificando la forma de pronunciarlo o modificando la forma de escribirlo. Si adaptamos la forma de pronunciarlo, mantendremos la forma de escribir la palabra en la lengua original, pero la pronunciaremos a la española. Así, de acuerdo con esta directriz, decimos airbag y no airbag, pronunciación esta última a la inglesa. La RAE ha propuesto no obstante adaptaciones en este sentido que no han triunfado nada en absoluto. Así, por ejemplo, sugirió que términos que en inglés resultan tan populares como aquel que utilizamos para referirnos a la comunidad homosexual, gay, se siguiera escribiendo igual pero se pronunciara a la castellana gay y no gay. ¿Quién dice hoy gay? ¿Gay? ¿De verdad? Gay, por tanto, a pesar de los intentos de la RAE de convertirlo en un extranjerismo de tipo adaptado, sigue siendo crudo. Pero también podemos adaptar los extranjerismos manteniendo su forma original de pronunciarlos pero modificando, en cambio, la manera de representarlos por escrito. El ejemplo más claro es el de paddle. Paddle se sigue pronunciando a la inglesa pero su grafía se ha castellanizado. Incluso en este caso comprobarás que se aplican las reglas generales de acentuación. Como es una palabra llana acabada en L, se escribe con tilde. Esta es la estrategia por la que la RAE en realidad más se decanta. Algunas palabras en las que se ha aplicado este criterio te sonarán bastante raras o más raras que otras. Algunas, por supuesto, tendrán más aceptación que otras. Pero la RAE ha propuesto adaptaciones de todo tipo. Por ejemplo, whisky, escrita con G, Q e incluso con diéresis. Piercing, tal como suena, quitando la G final, que en inglés es mood. Jacuzzi, por ejemplo, quitando la J, que no suena como tal, y las dos zetas. Ginkana con Y y con C, que en inglés no hay quien recuerde cómo se escribe originalmente muchas veces. Hay muchas otras. Te animo a investigar todas ellas o a investigar algo más sobre ellas. Y, por supuesto, si las llegas a emplear, a escribir así, que nadie o no permitas que nadie te diga absolutamente nada. No has perdido el juicio. Solo estás siguiendo las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Que la docta Academia de la Lengua Española haga este tipo de cosas no es, precisamente, síntoma de que está gobernada por una panda de personajillos, chochos y ocurrentes. Bueno, que también. Hay que tener presente que todos los préstamos de los que te he hablado antes, los que ha ido asimilando nuestra lengua con el paso de los siglos, fueron incorporaciones que se realizaron con una pasmosa lentitud. Claro, no había internet ni autopistas, ¿no te fastidia? Y durante este proceso de asimilación, obviamente, todos estos préstamos tuvieron tiempo de acomodarse a nuestro idioma. Tanto así que hoy podrían pasar totalmente desapercibidos, podrían pasar por netamente palabras castellanas. Hoy, por supuesto, no ocurre eso, en cambio. Lo cual constituye, evidentemente, una grave fricción o menoscabo a nuestra lengua. Una palabra, por ejemplo, como parking, tan extendida en el uso, con esa terminación en ing tan impropia en nuestra lengua, pero que se está popularizando en expresiones que ni el inglés, por cierto, conoce. En expresiones como puenting o footing. Esa palabra, parking, digo, ha desplazado a la más castiza, cochera, que ya estaba, por cierto, amenazada o en peligro de extinción por otra, la francesa garaje. Aunque podría admitirse que de alguna forma se están especializando. Parking parece presentar un valor o un significado de aparcamiento colectivo, mientras que las otras dos parecen estar especializándose para el individual o el particular. Y no es menos cierto que la palabra de la que procede, la palabra parking, por supuesto, evidentemente, to park, se ha tomado adaptándose bastante bien a los procedimientos de formación propios de nuestra lengua. La forma en que se ha adaptado es aparcar, con la estructura parasintética por derivación con el prefijo a y el sufijo ar, que observamos también otras palabras propias de nuestro idioma como amaestrar o apaciguar. Y a partir de ellas se han creado nuevas palabras como, por ejemplo, aparcamiento. Pero tampoco es incierto que éstas han desplazado otras palabras autóctonas o propias de nuestra lengua como estacionar o estacionamiento, que ya solo se emplean, por cierto, en los manuales de circulación vial. Es imposible verlas en otro sitio. Y es que, además, muchas de estas palabras las empezamos a emplear desplazando o desterrando las nuestras propias, porque nos suenan mejor, porque nos parecen más sofisticadas, porque todo lo que se expresa en inglés da la impresión, da la sensación de ser superior. Para muestra un botón, ¿te acuerdas de los anuncios con los que arrancaba este vídeo? Swine, by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo. Pero como estaba en inglés, te olía a Swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Pues eso, nuestra lengua no debería sentir ningún complejo de inferioridad con respecto al inglés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es solo una primera parte, porque de otras lenguas podemos tomar no solamente préstamos, sino que también tomamos o adoptamos calcos semánticos. Por lo que te recomiendo que veas ese otro vídeo a continuación. Y ya sabes, si te ha quedado alguna duda o no te ha quedado suficientemente claro, puedes volver a verlo o consultarla en clase. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!